¿Te ha sucedido que has caído en un pecado el mismo, una y otra y otra vez? ¿Por qué parece ser que la tentación es tan fuerte para nosotros? ¿Hay algún consejo en la Biblia que podamos tomar para vencer la tentación? Alista tu Biblia porque hoy hablaremos justamente de eso, porque este tema también está en la Biblia. Bienvenidos queridos amigos, qué gusto poder estar aquí en nuestro quinto programa ya. Y estamos develando verdades a la luz de la Biblia. Qué bonito que es saber que todo lo que nos puede suceder, que todas las inquietudes que tenemos están en la Biblia y hay respuesta para nosotros. Hoy un tema por demás interesante e importante. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Por qué no sucede que caemos una, dos y mil veces tropezamos con la misma piedra? Quiero compartir contigo tres consejos inspirados para poder vencer la tentación. El primer consejo está en Mateo capítulo 26 y el verso 41. Acompáñame. La Biblia dice así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es interesante la circunstancia en la cual Jesús dice esto a sus discípulos. Si miramos un poquito atrás, nos damos cuenta que Jesús estaba pasando por uno de los momentos más terribles de su vida terrenal y estaba enfrentando la carga de los pecados sobre sus hombros. Cuando pide a los discípulos que lo acompañen en oración, la Biblia nos dice que los encuentra durmiendo. Y es en este contexto que Jesús dice estas palabras. Velad y orad. Así que el primer consejo tiene que ver con pasar tiempo de calidad, tiempo en comunión con el Señor. Y déjame decirte algo. Así como en esta historia, la tentación no comenzó en este contexto. Cuando nosotros miramos, los discípulos no estaban siendo tentados. Estaban cerca de Jesús. Pero unos minutos después, la tentación vino y no pudieron resistir. ¿Qué podemos aprender de esto? La tentación no viene cuando estás frente a una situación que te ha hecho caer una y mil veces. El ganar o el perder frente a la tentación comienza desde que abres tus ojos. Si los discípulos hubieran pasado tiempo orando como era el deseo de Jesús, la historia hubiera sido muy diferente. Muy probablemente, Pedro no hubiera negado a su maestro, ni ninguno de los discípulos hubiera salido escandalizado por lo que estaba sucediendo. Hubieran podido soportar la tentación. Y así es con nosotros. Déjame preguntarte. ¿Cómo has comenzado hoy el día? ¿Has pasado tiempo de calidad con el Señor? ¿Has pasado tiempo de comunión con Él? ¿Has velado y has orado para que cuando la tentación venga puedas resistirla? Este es el primer y el más importante de los tres consejos que quiero compartir contigo. Aquí el Señor está diciendo que el Espíritu a la verdad está dispuesto. Y aquí está la clave para vencer. El Espíritu del Señor. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto, está hablando de las facultades superiores que el Señor coloca en nosotros en el momento que nos entregamos a Él. Pero la carne es débil. En este texto, Jesús no está excusando la debilidad humana, sino que está diciendo que justamente porque nuestra carne es débil, necesitamos orar todos los días. El segundo consejo inspirado que quiero compartir contigo está en 2 de Timoteo capítulo 2 y el verso 22. Mira lo que dice. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor de corazón limpio. Quiero destacar la primera parte del verso que dice huye de las pasiones juveniles. Puedes mirar en toda la Biblia, no vas a encontrar un solo verso donde el Señor te diga, enfrenta la tentación. Si eres un verdadero cristiano, ve frente a la tentación, párate frente a ella y vénsela. No vas a encontrar un solo texto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que la tentación no viene de Dios. La Biblia nos dice que la tentación viene del enemigo. Y el consejo bíblico es huye de las pasiones juveniles. Si sabes que hay un pecado que te está atrapando, si sabes que hay una situación que te está haciendo caer una y otra y otra vez, huye inmediatamente de esa situación. Si quizás nadie lo sabe, pero puede ser que seas preso de la pornografía. Nadie se entera, tus padres no lo saben. Solamente tú y Dios saben de esa situación. Evita estar a solas. Huye de las pasiones juveniles. Si quizás tu tentación es que estás pasando por un periodo de enamoramiento y te cuesta mucho contenerte cuando estás a solas con tu enamorado o con tu enamorada, huye de esa situación. Al momento que veas que estás a punto de quedarte solo, sal de allí sin pensarlo y sin mediar palabra. Ahora, jamás el Señor te pedirá que te pares, por ejemplo, frente a una discoteca y diga yo soy un cristiano firme y aquí estoy para soportar la tentación. Jamás encontrarás eso. El consejo bíblico es huye, corre de aquellas cosas que sabes que te están haciendo caer. Y el último consejo de parte de Dios que quiero compartir contigo, joven querido, está en 2 Timoteo 1, 7. Dice así, El tercer consejo es que puedas confiar y creer que Dios tiene poder para ayudarte a vencer, no importa cuál sea la tentación que te esté haciendo caer. Dios tiene poder. Y este texto dice de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No es la voluntad de Dios que tú caigas vez tras vez. La voluntad de Dios es fortalecerte. Y aquí hay un ingrediente muy importante. Esa fortaleza, dice la Biblia, que viene por el Espíritu Santo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de fortaleza. Y ese poder viene de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te ayude a vencer la tentación. Cuando venga a tu mente, no te desconectes de Dios. No intentes por tus propias fuerzas aplicar técnicas humanas de pensar en otras cosas, de contar hasta cien. Esas son meras técnicas humanas. Confía en el Señor. Reclama la promesa de Dios. En ese momento conversa con Jesús y dile, Señor, tú has prometido darme poder. Tú has prometido darme fuerza para salir de esta situación. Deseo de todo corazón que tu vida sea una vida de victoria y que puedas comprobar por ti mismo que la tentación puede ser vencida. Si te ha gustado el tema de este programa, te invito a que dejes tu like y nos dejes tu comentario también haciéndonos alguna sugerencia o alguna pregunta que tengas. Y recuerda que siempre que preguntes, la respuesta está en la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!